En un hospital quedó un hombre después de que fue agredido por su ex mujer y el ahora esposo de ella, quienes lo atacaron sin piedad, dejándolo en medio de un charco de sangre en una calle de la colonia Chinameca. Esto fue denunciado por Alfonso Federico Sertuche Garza, quien es hermano del lesionado. Carlos Sertuche Garza, de 39 años, fue el hombre que resultó brutalmente agredido después de que cayó en un cuarto de la mujer. Él le pidió que fuera a su casa para arreglar sus problemas. El estado de salud actual de mi hermano es estable pero delicado, porque trae una fisura en el cráneo de un batazo que le dieron el día de ayer. Su pareja, la que era su pareja y el esposo de ella misma. ¿Sabes cómo se llama? Ella se llama Gabriela Martínez, es una persona que se encuentra aquí mismo en el área del Ministerio Público. La otra persona no se ha presentado, que fue la que traía el bate. ¿Y la otra persona cómo se llama? No tenemos el nombre hasta ahorita. Queremos que por parte del Ministerio Público y que esto que se haga público, ella provocó la riña que se llevó el día de ayer en la colonia Chinameca. Ahí fue donde golpearon a mi hermano con un bate y me lo dejaron tirado en la calle. Cruz Roja lo levanta de plena media calle, tirado, bañado en sangre, por las lesiones que le provocaron ellos. La riña se viene a caso porque la señora Gabriela Martínez, pero que tuvo un bebé con mi hermano y mi hermano al irse a trabajar, como todo padre responsable, se va al viaje porque él es trailero, regresa y la señora registra al bebé que tuvo con mi hermano con los apellidos de su expareja. Entonces, ella lo manda a citar para ponerle un 4 y poderlo golpear, porque automáticamente o legalmente, él ahorita no es el padre legal de ese bebé porque no tiene los apellidos. Mi hermano está detenido, pero está delicado. Él presentó crisis convulsivas el día de ayer por el golpe en la cabeza. Tiene una fisura en la cabeza. A mí me dice neurocirquía ayer en clínica 7. Si no se atiende en su momento, a largo plazo, él va a tener pérdida de visión, puede tener una embolia, puede tener un infarto cerebral por las lesiones que se le presentaron. Con información de Milton Malacara, para Zócalo Monclova, Verónica Preciado.